Estamos haciendo el lanzamiento de Tejiendo Sueños. A partir de hoy ya se comienzan a entregar los ovillos de lana, ya comienza todo eso que conlleva a esa actividad. Así que informarles también que Ana Clara, en este caso referente del área de la persona mayor, va a tener participación activa, dado que las mantas que se tejan van a estar destinadas a los hogares de ancianos, a los LP. La encargada de recesionar y de entregar todo lo que es la parte de la mercadería, va a ser decirla, así que...